La baja participación en la reciente consulta liberal generó polémica a nivel nacional sobre la conveniencia de este mecanismo de participación ciudadana. A pesar de las críticas, hay quienes la defienden como herramienta vital de la democracia. Algunos la cuestionan y otros definitivamente quieren abolirla. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de un aspecto de vital importancia. Las consultas son un sistema que garantiza la democracia participativa para el bien de una comunidad. ¿Pero es esta herramienta participativa eficiente y cumple con las expectativas de la sociedad? Claro, la consulta es un instrumento supremamente importante para que funcionen los partidos, para que fluyan los principios democráticos. Si se critica la consulta es como si se criticara la elección para elegir presidente de la república. Entonces, ¿qué se debe hacer para que este tipo de consultas no resulten incómodas y tengan más aceptación en la sociedad? ¿Requiere eventualmente una reglamentación interna, sobre todo el tema legal? Si uno ya obliga a las multas populares dentro de una gran reforma política, creo que ya ese es un primer paso que se podría dar. Solamente ya es un tema metodológico de fechas, etc. Tiene que hacerse en unas épocas que sean importantes. Esta es una época muy difícil, final de año es una época difícil, que distrae mucho. Tiene que ser en unas épocas un poco más claras, en unas épocas donde no haya tanto festivo. Otros no son simpatizantes de estas consultas por el costo y aseguran que un tema que es decisión de un partido se puede resolver al interior de la colectividad. Hay que acabar estas consultas porque no le podemos seguir desangrando las finanzas al país, y además en unas condiciones económicas donde el país no está en una posición para seguir derrochando este dinero que pudiese servir e invertirse en la verdadera política social o inversión social que necesitan nuestras regiones. Las consultas populares se oficializaron en Colombia a partir de la promulgación de la Ley 134 de 1994. Quedó estipulada en la Constitución de 1991 como uno de los derechos que garantiza el ejercicio del poder político de los colombianos.